Ante esta situación que hemos descrito en la sección anterior relativa al conocimiento de nuestros jóvenes y lo que se enseña en la escuela para prepararles a la resolución de los problemas diarios, nos planteamos en este curso presentar otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones que ayuden a nuestros jóvenes a desenvolverse mejor en la sociedad que les espera. Y proponemos problemas como diseña un coche que circule por una pista, construye un robot aspirador, implementa el juego de Pac-Man, crea una historia animada. Son problemas que tienen un enunciado corto que proponen una situación, un problema, un reto y que los jóvenes van a poder resolverlo si les damos las herramientas oportunas. Este nuevo tipo de problema y situación presenta una oportunidad para nuestros jóvenes, pero antes habría que preguntarse si este tipo de problema se puede enseñar en la escuela y, sobre todo, si este tipo de problema aproxima más a los problemas diarios que se van a encontrar los jóvenes. A lo largo del curso vamos a ver si somos capaces de contestar a estas dos preguntas. Para ello vamos a profundizar un poco más en cómo son este nuevo tipo de problemas. Para ello veamos un ejemplo concreto. Sea el siguiente problema o siguiente situación. Diseña un coche que circule por una pista. Vemos en este tipo de problemas, en primer lugar, que a diferencia de los otros problemas, los DRN, son problemas cuyo enunciado es genérico. Con ello queremos decir que el enunciado no está cerrado en la propia definición, que da una idea principal, pero que luego habrá que matizar aspectos concretos. Una segunda propiedad de este tipo de problemas es que la solución a ese problema no va a ser única ni determinada. Va a haber diferentes posibles soluciones que resuelvan satisfactoriamente ese problema. La tercera característica que destacamos es que el resultado de este tipo de problemas no va a ser un número, como ocurría en los problemas anteriores DRN, sino que el resultado va a ser la creación de un proyecto, la recreación de un diseño. Y como veremos más adelante, la solución que se implementa va a integrar la ejecución, la realización de múltiples procesos. En este caso particular va a haber diferentes protagonistas, agentes o objetos, como el coche, la pista, los sensores, algoritmos, son diferentes procesos que da nombre a este tipo de problemas. Problemas de múltiples procesos, MP. ¿Y qué tipo de lenguaje vamos a utilizar para abordar este tipo de problemas? ¿Cómo va a ser ese proceso cognitivo, el pensamiento que se basa en el lenguaje que vamos a utilizar para resolver este problema? En las próximas secciones vamos a ir describiendo cuál es la propuesta de este curso para abordar este nuevo tipo de problemas.